La primera vez en la historia de la Administración Pública Federal que el 100% de los funcionarios públicos ha transparentado su situación patrimonial. A dos meses de que inició el sexenio, afirmó la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador. La funcionaria destacó que los 19 miembros del gabinete e incluso los delegados en las 32 entidades federativas han cumplido con la declaración de bienes y en la dependencia que encabeza se ha garantizado que todos los datos están abiertos a la población. Hizo un reconocimiento a sus colegas de gabinete por esta elección cívica con el compromiso de la nueva ética pública, también a los delegados del gobierno federal, no hay ningún tipo de reserva, todos los delegados de las entidades federativas están cubiertos, y el coordinador nacional, aunque ellos tenían tiempo para ajustes lo hicieron en tiempo y forma.